Fue socia, mejor amiga y la consejera más cercana de Jimmy Carter, dentro y fuera de la Casa Blanca durante más de tres cuartos de siglo. Rosalind Carter, de voz suave, políticamente inteligente y ferozmente decidida, hizo suyo el papel de primera dama. Rosalind Smith nació en Plains, Georgia. Era vecina de Jimmy Carter, quien era tres años mayor que ella. Yo era tímida y descubrí que era muy fácil hablar con él. Simplemente nos llevábamos muy bien. Creo que ya estaba enamorada de él, dijo la ex primera dama en su momento. Se casaron en 1946 cuando ella tenía 18 años. Jimmy dirigía la granja familiar. Rosalind ayudó a administrar el negocio. Formaron una familia, tres hijos. Y más tarde, Jimmy Carter ingresó a la política con el apoyo entusiasta de Rosalind. La chica de un pequeño pueblo de una familia pobre que nunca terminó la universidad, prosperó en el escenario nacional. Jimmy Carter ganó las elecciones en 1977 y Rosalind desempeñó un papel clave. Ella estuvo al frente desde el principio asistiendo a las reuniones del gabinete, liderando cuestiones políticas, incluida la salud mental, convirtiéndose en la primera primera dama desde Eleonor Roosevelt en testificar ante el Congreso. Se desempeñó como emisaria del presidente Carter y realizó viajes de alto perfil a América Latina y Asia. Después que Jimmy Carter perdió ante Ronald Reagan en 1980, regresaron a Plains, fundaron el Centro Carter y juntos comenzaron décadas de trabajo dedicado a los derechos humanos, la diplomacia internacional, la erradicación de enfermedades y año tras año la construcción de viviendas para personas de bajos ingresos con Habitat for Humanity. Y en 1999 recibieron la medalla presidencial de la libertad. Creo que ahora es uno de los momentos más felices de mi vida, dijo en su momento, hay vida después de la Casa Blanca. En cuanto a su propio lugar en la historia, Rosalind Carter fue característicamente modesta. Solo espero que la gente piense que hice lo mejor que pude. Y lo hizo, a ella le sobreviven sus tres hijos y su amado esposo, el expresidente Jimmy Carter, quien en este momento también se encuentra en cuidados paliativos, Octavio. Y recordemos que fue más o menos como en septiembre cuando se les vio por última vez juntos, una pareja que siempre iban a todos lados juntos, se les veía unidos, igual que cuando él estuvo en la presidencia. 77 años de matrimonio. Wow, descansen en paz. Gracias. 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 Gracias.